Edith González comenzará con el pie derecho el 2014, pues tiene proyectos como actriz y productora. Sí, sí, ya tenemos proyectos para enero como producción, como actuación, y ojalá que pueda yo hacer los tiempos, que me den las facilidades, porque me importa muchísimo lo que me propusieron para producir, me importa muchísimo lo que me están proponiendo para actuar. Las dos cosas me importan mucho, las dos cosas son buenas. La Oji Azul adelantó que producirá un programa donde hablará del sexo masculino. Es un proyecto muy importante para mí en el corazón, porque hablaría muy bien de los hombres, sin patanería, sin frivolidades, sino cómo son los hombres, los hombres... ¡Está bien bonito! Estoy muy emocionada y tengo que tener el tiempo para producir. Y eso es... ¡Oh! De pronto las agendas, caray. Su hija quiere seguir los pasos de Loreto Peralta, protagonista de No se aceptan devoluciones. Que para todos los niños que van en el cole con Loretito, pues les encantaría, eso es una cosa, pero, digo, cuando se hace hija de actriz, pero no, 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 todavía no, está muy chiquita. A ella le gustaría, pero hasta que no termine, por lo menos secundaria prepa. Esta es una carrera dura y difícil. Con imágenes de Antonio López para hablar a lo macho, Iliana Suárez.